¡Suscríbete al canal! Y luego os enseño yo las cosas de belleza que me han regalado. Así que bueno, quedaros a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora enseño las cositas de belleza. Empiezo con una cosita que me regaló Papá Noel y es que por fin puedo probar NARS. Yo no tenía absolutamente nada de NARS y aproveché y le pedí a Papá Noel que se adelantara un poco y que lo consiguiera en el Black Friday porque la verdad es que salía bastante bien de precio. En el Black Friday por lo tanto le salió un poco más barato, la verdad es que NARS no es nada económico, pero no me puedo quejar porque la calidad es buenísima, el colorete es precioso. En este caso tengo el Torrid, que es esta preciosidad de aquí, es un tono coral con destellitos muy muy bonito, lo uso para diario, con cualquier look me queda genial. Lo utilizaba para ir a trabajar porque con un look así en el ojo un pelín marcadito y este colorete te da un aspecto súper saludable y es que me encanta. Y la verdad es que lo utilizo un montón, la calidad es buenísima y bueno, es mi primer colorete de NARS que os voy a decir. Otra cosita que me regaló Papá Noel fue este set de Rituals. Ya os subí una foto por Instagram, pero es que tenía que enseñaroslo porque yo este en sí no lo había conocido, de hecho solamente tuve un set de Rituals, no fue un set, fue un gel solo. Y este es el set blanco, trae la espuma de baño que tantísimo me gusta, un gel con un poco de esfoliante, una crema corporal y este para esfoliarlo es solamente esfoliante. El set me encanta, la verdad es que huele genial, yo no lo había olido, o sea, o si yo lo olí en la tienda pero no me llamaba la atención. Es que cuando me lo trajo Papá Noel fue olerlo y fue... me encanta, huele genial, me relaja un montón el olor, solamente las cosas de Rituals me chiflan porque la verdad es que son bastante buenas y yo no tengo la oportunidad de probarlas diariamente, así que... muchísimas gracias. Y los Reyes Magos me trajeron esta paletita de aquí, no me lo podía creer porque no me lo esperaba. Es la paleta de It's Judy Time, es de Judy del canal de YouTube. Mi Rey Mago es muy fan de Judy y pensó en mí y me la regaló, la verdad es que no me lo podía creer. Es una paleta que yo vi pero pensé que no estaba a mi alcance y la verdad es que... es que es preciosa. Trae 12 colores, 9 neutrales y 3 colores llamativos. La paleta es preciosa, trae el espejito, bueno, que ya lo habéis podido ver. El packaging es precioso, es muy parecido a los de Balm. Si los conocéis es más o menos ese material como cartón, pero es súper cómoda de llevar, no pesa absolutamente nada. Los colores son muy muy bonitos. Voy a haceros una... os tengo un vídeo pendiente y se va a tratar de una colaboración con Life Prom. Ella va a hacer el review de esta paleta y yo voy a hacer looks con esta paleta. Bueno, así que si queréis ver el vídeo dejádmelo abajo en comentarios. Otras dos cositas que me trajeron los Reyes Magos pensaron en mí, saben que me encanta Lash y que no quisen arriesgarse mucho. Y yo lo veo genial por su parte porque me han traído mis dos productos favoritos de Lash. Uno es la mascarilla llamada La Máscara, que es la mejor máscara que tengo. De hecho, hoy he hablado de ella más de una vez. Es perfecta para mi situación actualmente porque tengo la piel con bastante granito, tengo la piel bastante sensible. Y esta máscara me va genial, la verdad es que me seco un montón los granitos. Y ese frescor de la menta me ayuda un montón a la piel, para limpiar la piel. Así que bueno, acertaron de pleno. Y por supuesto mi exfoliante favorito, el Dark Angel. Otro de los exfoliantes que no puedo vivir sin él porque tengo la piel fatal. Y vuelvo a lo mismo. Así que mis dos productos favoritos han pensado en mí y me los han traído los Reyes Magos. Muchas gracias. Y ahora os voy a enseñar una cosita que bueno, no han sido los Reyes Magos, han sido autorregalos. Pero tenía que enseñaroslo y quería enseñaroslo ya. Este es el Bubble Gum de niños, de Ciaja de niños. Huele a chuche, o sea huele a chuche completamente. Tenía muchísimas ganas de probar este gel de la marca Ciaja, o Ciaja, yo lo voy a llamar Ciaja, que es más fácil. Y este gel me encanta, huele, pero vamos, huele que alimenta. Y este es el de fruta, que lleva arándano rojo y fresa silvestre. Son los dos gels corporales, traen los dos 500 mililitros, es un gel bastante grande para lo que estoy acostumbrada. El precio ronda los 3 euros y la verdad es que son geniales. Os doy mi breve opinión sobre los gels. La consistencia es bastante líquida, por lo que no me gusta mucho para un gel. Prefiero los gels que son más, un poco más consistentes. Y el olor dura bastante poco. Cuando te estás duchando dura un montón, pero al paso de las horas ya se va y no queda el olor. Por lo tanto eso es algo que no me gusta, porque bueno, me gusta que el olor de un gel sea muy duradero, así que bueno. Pero está genial para probarlos, así que tenía muchísimas ganas y por fin los he probado. Bueno, esto ha sido el vídeo, espero que haya gustado, que haya gustado mis regalos de Navidad. Yo estoy encantadísima con ellos, la verdad es que se han portado genial. Me han regalado también dinero. Me viene genial porque voy a hacer un viaje muy muy pronto y os tendré informada, sobre todo creo que la semana que viene ya sabréis a dónde voy. Así que estoy súper ilusionada con el viaje, ha sido un poco, teníamos planeado viajar, pero no sabía que iba a ser ya. Y la verdad es que es este mes de enero, os contaré la semana que viene. Así que bueno, espero que os hayáis pasado genial estas Navidades y que volvamos a la rutina con muchísimas ganas. Así que os mando un besazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!